Anuncias las virtudes de aquel Su dominio real y su gloria también Anuncias, ha llegado el gran rey Con justicia y verdad, su palabra es la ley Cristo vive y salva Vete, dime y restaura Anuncias las virtudes de aquel Su justicia y poder Declarar las promesas de mi Jesús Y su reino traerá a las naciones tan luz Cristo vive y salva Te redime y restaura Cristo vive y salva Te redime y restaura Anuncias las virtudes de aquel Proclamar su justicia y poder Declarar las promesas de mi Jesús Y su reino traerá a las naciones tan luz Y su reino traerá a las naciones tan luz Y su reino traerá a las naciones tan luz Su reino traerá a las naciones tan luz ¿A qué quiere decir? Tiene la verdad, su reino traerá a las naciones tan luz